Amigos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy los saludo desde mi sala porque estoy organizando y recogiendo. Voy a hacer desayuno ya y sí, quería saludarlos antes de comenzar nuestro día. Ya estoy haciendo desayuno. Les voy a decir la hora que es. Son las 11 y 39. Yo me levanté a las 10. Los neyes se levantaron medio tardecitos. Y pues amigos, nosotros desayunamos tarde. ¿Qué les puedo decir? Nuestra rutina no es igual que la rutina de una familia muy normal. Que la mamá madruga. La realidad es que nosotros nos levantamos tarde y yo me levanto tarde. Yo no madrugo a menos que tenga que madrugar para algo. Pero bueno, los estaba saludando por Instagram, dando el chisme por allá porque hace tiempo que no le daba el chisme por Instagram. Así que si no me siguen por Instagram, por aquí te voy a dejar una fotito para que sepas identificar cuál es mi Instagram. Y puedas buscarme porque sé que varios de ustedes han tenido problemas con eso. No sé por qué. Pero bueno, quiero que me digan una cosa. ¿Cómo ven la imagen de esta cámara? ¿Se ve bien? ¿Les gusta? Me oye. Me siento bien. A mí honestamente me gusta. Me gusta bastante. No me encanta de noche. Pero yo no blogueo de noche. Yo blogueo de día. Y cuando blogueo de noche es porque estoy en la cama. En mi cuarto y hay luz. Entonces. ¿Qué les puedo decir? Es que este vlog va a ser uno aburrido. Muy aburrido, amigos. Así que si usted no está dispuesto a ver una cama de casa aburrida. Usted tiene que salir corriendo de este canal. O sea, de este canal en estos momentos. ¿Qué les puedo decir? No quita su suscripción. ¿Qué les puedo decir? No quita su suscripción. Pero. Tiene que salir corriendo porque hoy yo no voy a hacer nada fuera de la casa. Tenía pensado salir. De momento yo dije. ¿Por qué no les compro pizza a los nenes hoy? Pero me acordé que ayer tuvimos mucho gasto. Y dije. No. Voy a hacer almuerzo aquí y vamos a comer aquí. Así que mi día acaba de comenzar. Empezó el día. Empezó tu día bien. ¿Cómo comenzó? Cuéntame. ¿Cómo comenzó tu día? Valga la redundancia. El día de hoy. Yo estoy haciendo una hash brown para los nenes. Para mí no. Bueno. Aquí está el carbohidrato. El que nos gusta. Por el que no podemos comer. Y bueno. Ya esto está. No sé si les había enseñado cuáles eran. Pero por si acaso. Aquí les enseño que son estas. A los nenes les encanta. No las hago mucho porque como ustedes saben. Son fritas y pues no es algo que sea saludable. Pero de vez en cuando y de cuando en vez. Este pequeño. Porque voy a hacer. Tres huevitos fritos estrellados. Así como le dicen ustedes los mexicanos. Huevitos estrellados. Porque. O es que yo estoy usando el término malo. Ustedes me corrijen en los comentarios. Porque les voy a hacer jamón, queso, huevo. Y las hash brown al lado. Así que eso es lo que vamos a desayunar. Y bueno. Vine a abrir la ventana de mi cuarto. Tengo ropa. Miren. Ropa que doblar tengo allí. Que estoy subiendo un video. Y esto. Estaba hablando con Joseph ahora. Porque. Joseph es un niño. Que no sé si ustedes saben. O si recuerdan. Quizás hay personas nuevas aquí. Que no saben. Joseph es un niño especial. Él cogió mucho tiempo. Terapia de habla. Él es disléxico. Y ser disléxico. Tiene sus pros y sus contras. Porque él es muy bueno para algunas cosas. Pero para otras pues. Tiene sus limitaciones. Hasta para hacer las cosas sencillas. Como abrir una lata. De Tuna. Por dar un ejemplo. Se le hace más complicado. Tan fácil para él. Entonces. Ahora. Yo llevo como una semana. Entrenándolo. Para que aprenda a hacer las cosas. De la casa. ¿Por qué? Amigos. Porque. ¿Cómo les explico? O sea. Yo tengo tres niños. Y ya Dily tiene. Cinco años. Pero. Yo siempre les he dicho. Que a mis hijos. Yo quiero criarlos independientes. No porque sea mi hijo. Porque yo lo amo. Y porque sea un niño especial. Yo le voy a dar un trato especial. Yo lo trato igual que cualquier. Eh. Cualquier otro hijo mío. Y él tiene que ayudar. Eh. Ahora mismo está fregando. Cucharas. Tenedores. Todo lo que es esto. Cubierto. Porque él tiene que aprender a hacer las cosas. Entonces. Su. ¿Cómo se llama esto? Su. Su situación no es grave. Pero sí. Tengo que reconocer como madre. Que tiene unas limitaciones en algunas cosas. Y pues por eso tengo que trabajar. Con él. De una manera totalmente diferente. A su ritmo. Pero. O sea. No porque tu niño sea un niño especial. Porque hay condiciones que son más difíciles. Que ser disléxico. Eh. Tienes la excusa. De criarlos. Muy dependiente a ti. No. No. Y yo usaba a ser un niño muy dependiente de mí. Pero yo he ido como que. No papito. Alejándolo. Porque. Ellos tienen que aprender a defenderse. Voy a. Ah. Yo estoy aquí hablando un gusto de ella. Y el huevito friéndose ahí. Este es el estatus huevístico. El estatus huevístico. Ya casi. Casi. Y le voy a echar sal. ¿Dónde la puse? Esa es la pregunta. Le voy a echar sal. Esta. Ok. Por este ladito. No sale tanta. Bien. Me voy a preparar mi café. Y quería contarles. Que este me gusta mucho. Me gusta mucho. Mucho. Este es. Pensé que no me iba a encantar tanto. Y miren. Me queda bien poquito. Y. Los rendí de hecho. Ayer para. Eh. Tener para hoy. Me encanta. Y a veces mezclo este. Con un poquito de este. Así de gorda soy. Contarles que esta marca. No me encanta. Por lo menos este sabor. Es demasiado. Es muy fuerte. No es que sepa malo. Pero no es mi favorito. Así que lo abrí para probarlo. Pero. Todos los reviews que. He buscado. Y. Todo lo que he leído. Y he buscado. Esta es la mejor marca. Eh. Sí. En Instagram. Hice una pregunta. De cuál de los dos les gusta más. Y definitivamente. Que esta. Ganó. Por mucho. Así que. Esta es mi favorita. Y. Esta pues. No tanto. No tanto. Échase para allá. Váyase para allá. Fea. Ok. Y ahora le voy a echar. Un sobrecito de esto. Aquí pues. Esta amigos. Es de Elisapura. Me tomo. Toda esta taza. Y en la cámara. No se nota. Pero es bastante grande. Y. Está buscando. Cuántas cosas tiene. Pero no veo. Quiero decirles. Que ayer. Estaba en Walmart. Después de que salimos del museo. Yo creo que ni les dije. Y. O sí. Les dije sí. Y. Quiero conseguir. Una taza. O un mug. Es que se dice. En inglés no es muy bueno. Pero las que. Estaban ahí. Ay me caigo. Las que estaban allí. No me encantaron. Porque eran. En cerámica. Y la tapa era de. Era de. De plástico. O una goma. Silcona. Pero. Era lindo. Pero honestamente. Yo soy media torpe. Para andar con ese vaso. Para arriba y para abajo. Entonces. Dije no. Y pues honestamente. Tengo más tazas. Pero están guardadas. Por la situación que tengo en la cocina. Y tengo nada más que como dos. Y tengo nada más como dos tazas afuera. Entre ellas está esa. Y la otra está guardada. Y honestamente. Pues. Quiero cambiar. Porque yo soy de las que me gusta beber. En diferentes tipos de vasos. Y tazas. Y darle como que. Un look bien chévere. No sé si se dieron cuenta. Que aquí. Las cortinas no están. Tengo que ponerlas otra vez. Porque Joseph. Lo dio con jugar con ellas. Y se cayeron. Entonces. Se ve todo el revolu. Que hay ahí. Horrible. Esperando que abuelito termine. La casita de esa. Paso. Les quiero contarles. Lo que quiero hacer con él. Porque quiero coger. Esa esquinita. O ese pasillo. Que es bastante cómodo. Para grabar mi video. Porque este canal. Va a dar un update. Pronto. Entonces. Pues eso es lo que quiero hacer. Lo quiero pintar. Pero no puede ser todavía. Porque hay un revolu de cosas ahí. Y pues no quiero pintar. Para volver a meter esas cosas. Ahí. Entonces sí. Me voy a tomar mi café. Mis huevitos. Que se ven tan ricos. Mucha proteína el día de hoy. Mucha proteína. Bueno amigos. Acabo de comer. Son las 12 y 36. ¿Qué les digo? Voy a agotar un poquito de polpito en la cara. O por lo menos me voy a tapar estas ojeras. Lo voy a hacer en las cejas. Para verme un poquito más decente. Voy a ver si puedo grabar un video que quiero grabarles. Que me han pedido un montón. Y no me he dado la gana de grabar. Y me dio la gana ahora de grabar. Y lo voy a hacer. Y sí. Ya que estoy aquí. Me voy a tomar mi pastilla. Me voy a tomar la pastilla del azúcar. ¿Cómo va mi azúcar? Bien. Bien por ahora. Va bien. Pero sí. Tengo que cogerme el... ¿Cómo se llama esto? Tengo que cogerme el azúcar. Quiero decirles que me disculpen. Sé que varias me lo han dicho ya. Discúlpenme. Honestamente lo hago sin darme cuenta. La pantalla está aquí al lado. Y me distraigo. Ténganme paciencia. Sé que me veo visca. Bueno. Acabo de castigar por primera vez a Yadiel. Porque desde que es... Ok. Lo voy a explicar. Desde que ella tiene su cuarto. Pues sí. El cuarto es de ella. Le da como ese sentido de pertenencia. Que está bien. Pero ella no quiere que nadie... Nadie se meta en su cuarto. Que nadie le toque nada de su cuarto. Que nadie... Nada. La cuestión es que estaba Yadiel. Entró a su cuarto. Y ella ha formado un show. Ha empezado a llorar. A gritar. Como si Yadiel le estuviera dando fuete. Entonces... Ella entra a su cuarto de lo más bien. Pero no. Ella no quiere que entren al cuarto de ella. Porque ese es su cuarto. Y yo sé que ella es chiquita. Ella lo que tiene son cinco años. Pero la castigue. La castigue porque... Formó un show que es inaceptable. Así que está en el cuarto. En el cuarto. Le dije... Te vas a quedar en el cuarto. Y no vas a salir a esa cama. Te diga. Pero bueno. Sí. Está en el cuarto un ratito. Allí la dejé. Le dije... Vas a estar en silencio. Y no te quiero escuchar. Porque es que está tremenda, amigos. Ustedes ven a Yadielis ahí. Pero Yadielis es tremenda. Que la conoce en persona. Y tiene... Ha tenido el gusto de verla en acción. Sabe que... Pique y muerde. Pero bueno. Yadielis... Mis tres hijos son totalmente diferentes. Joseph es que es bien tímido. Él es súper tímido. Pero tiene la musiquita por dentro también. No se crean que es el más santito. Pero es mucho más tímido que los demás. Yadielis es antipática como la madre. Pero una vez hace clic contigo. Igual que mamá. Esto... Ella fluye. Pero... Yadielis es un poco más sociable. Mucho demasiado para mi gusto. Salió en eso yo creo que al papá. A mí no. Pero... Es bien esto... Es albolado como yo. Y no tiene paciencia. Y se frustra bien rápido. Eso lo tiene mío. Y los corajes que le dan. Las rabietas que le dan. En el sentido de que explota. Es mamá. Es mamá pura. Pero bueno. Los tres los amo. Pero uno tiene que tener disciplina, amigo. Porque estos muchachos se creen que pueden hacer lo que les da la gana. Esta pile mierda de cinco años. No se cree que... ¿Qué manda aquí? Ella rezando a voz y gritando aquí. Tirando y jalando. No, no. Inaceptable. Pues bueno, amigos. Quería comentarles. Estoy doblando esta ropa. Doblando. Ahí estoy mirando un video que acabo de editar y subir al canal. Y sigo bregando con ropa. Ya les dije que esto va a ser bien aburrido. Pero les voy a enseñar la comida que me trajo mi abuela. Me hizo un pastelón. Y me lo trajo. Yo voy a hacer arroz y habichuela. Pero ella me trajo el pastelón. Y oh my god. Se ve bien rico. Se los voy a enseñar ahora. Esto así. Porque hay una mosca por ahí. Miren lo que enseña. El pastelón. Bueno. Un pastelón y un cantito más. Ella lo hace así. No lo hace al horno. Yo lo he hecho así. Y queda mucho más rico. Le voy a poner el aluminio para taparlo completo. Porque si no pues. Ok. Ok. Ya está. Ya lo puse ahí. No lo quiero meter en el microondas. So. Voy a dejarlo tal cual. Así. Para que no se me da ninguna mosca. Y le puse el aluminio porque veo que por aquí había como un huequito. Y pues no quiero que ninguna mosca se meta en mi comida. Y voy a hacer arroz y habichuelas. Para acelerar el paso. Voy a hacer el arroz en mi arrocera favorita. Que les dije que quiero comprarme la grande. Pero como no he ido a Costco. Que fue donde me dijeron que no la comprara. Porque está más económica. Pues no. No la he comprado. Pero tengo. Esta. El arroz. Le voy a echar sal. Y un poquito de aceite. Miren amigos. Les voy a echar de este aceite de oliva extra bien. Yo compré este pote grande. Porque me gusta más. Y le voy a echar. Ahora lo que todo es que es mediarlo un poquito. Y ya. Ustedes dirán. Ay que poquito de arroz para tanta gente. No amigos. Da y sobra. Yo les voy a enseñar después. Por eso es que me gusta hacer el arroz aquí. Porque siento que tengo un control. Y no malgasto la comida. Aunque honestamente. Aquí lo que sobra. Pues se guarda. Ustedes lo saben. Pero. De todos modos. Bueno. Lo voy a tapar. Lo voy a prender. Ay si no lo he enchufado. O si si lo he enchufado. Ay. Estos dormidoso de mano. Ok. Y pues le voy a dar aquí. A donde dice white rice. Ahí está. Es mi alacena improvisada. Voy a buscar. El. El jamón. Tengo un reguero aquí amigos. Pero un reguero que no es de Dios. ¿Dónde está? Ah mira aquí. No miren los regueros. Voy a sacar este jamón. Tengo sofrito aquí. Que me hizo mi abuelita. Así que. Sí. Voy a hacer. Las habicholitas con jamoncita. Con calabaza. Me van a quedar bien ricas. Amigos. Me acabo de comprar esta cámara. Así es. Miren que esta cámara. Aparte que miren el precio. 8.99. Está súper. Económica. Es esto. Se puede usar con varias cámaras. Y está súper cool. Miren. Me gusta. Porque es compacta. Y. Está bastante. Nice. Mi arrocera. Ya pito. Ya está. Miren. Miren el arroz. Como queda. Si a ustedes les gusta más suelta. Pues sabe que les echan más. Menos agua. A mí me gusta así. Aparte de que yo lo dejo un ratito ahí. Y tiende a secarse un chin más. Lo voy a dejar como unos 4 minutos ahí. Ahí dice que está. Ahí está el número cero. Pero. Keep warm. O sea. Que está. En una temperatura. Ni que es. Ni muy caliente. Ni muy fría. Entonces. Está ahí. Tibio. Pero obviamente. Mientras esté dándole calor. Se sigue cocinando. Lo voy a dejar unos 4 o 5 minutos. Y lo voy a sacar. En un envase. O bowl. Para que no se quede así. Como empleo. Estaba aquí adentro. Miren amigos. Todo el arroz que sale. Y este bowl. Es bastante grande. O sea. Miren mi mano. Y. Miren. El bowl es bastante grande. Y yo lo que hago es. Que lo saco. Y si se dan cuenta. Miren. No hace pegado. El día que yo quiero. Que quede diferente. O que quiera ser pegado. Pues lo hace en el caldero. Si no. Lo hago aquí. Si no. Lo hago aquí. Y. Aprovecho todo el arroz. O sea. Todo lo que yo he hecho aquí. Se puede comer. Porque no se es mogolla. No. Nada. Queda perfecto. Perfecto. Amigo. Así que. Si no tienes el tarro. Será. Creo que es hora de tenerla. Ya yo le doy mucha promoción a esto. Yo creo que. A lo más debería de. De hacer algo por mi. Por mi canal. Bueno amigos. Hoy. Uy. Estoy cansada. No he hecho mucho. He hecho. Pero no he hecho a la misma vez. He hecho mucho. Pero a la misma vez. No he hecho tanto. Ya cociné. Bueno. Me dio cociné. Porque hice el arroz y la buchela. Pero el pastelón me lo trajo mi abuela. Gadiel es una niña que se porta bien. A pesar de. Eh. De que ella es así a veces. Como hoy ha estado. Eh. Pero hoy se ha portado amigos. No se ha portado muy bien. Que digamos. Hay que respirar. Tengo la tensión. De que viene una tormenta tropical. Para Puerto Rico. Ya. Se convirtió. En. Depresión tropical. Comprada de huracanes. En Puerto Rico. Así que. Eh. Amigos. Estoy un poco nerviosa. Por unas. Cuantas cosas. Que no he podido resolver. Que sé. Que si llega un huracán. Una tormenta. O lo que sea. No voy a poder resolver. Bueno. Si se va a poder resolver. Pero de otra forma. Eh. Y no de la que. De la forma que yo quisiera. Tengo calor. Si me ven. Si estoy sudada. Tengo calor. Me voy a meter a bañar ahora. Porque son las 5 y 36 de la tarde. Abuelito viene ya mismo por aquí. Por ahí. Y pues ustedes saben. Pues. La rutina. Me voy a meter a bañar. Y. Ya la comida está set. Ya recogí la casa. Estoy lavando las toallas. Y unas sábanas que tenía. Para guardarlas. Y. Ya mi cuarto está medio recogido. Medio limpio. Tengo que pasarle un paño. A esta coqueta. Quiero terminar de. Mapear este cuarto. Y si estoy recogiendo. Estoy entre los cuartos. Aquí. Allá. Como les dije. Este vlog. Iba a ser así aburrido. Los días en semana. Van a ser así. Lamentablemente. La mayoría de los días. Porque. Estoy en la casa. Dando clases. Haciendo cosas. Y trato de no grabarles lo mismo. Siempre amigos. Pero es imposible. Porque. Es algo que. Ya es mi rutina. O sea. Hacer las cosas. Diarias. Del hogar. Ya es como que. Ok. Esta es mi vida. Aburrida. La vida de una madre casa. Así que. Nada. La sala ya está recogida. Puse las cortinas. Que Joe dejó caer. Ya le di el speech. Por eso. Y eso a lo que iba. Yo prendí la cámara. Para decirle esto. Y no se lo había dicho. Que lo que me pone un poco nerviosa. Es que si viene la tormenta. Para la semana que viene. Yo quiero tener los vlogs. Ya por lo menos. Editados. Y subidos al canal. En Puerto Rico. La luz. No es lo más estable. Del mundo. Lamentablemente. Y. Yo sé que cualquier. Cosa. Va a hacer que se vaya la luz. Para yo poder trabajar. Mi canal. Por lo menos. La primera semana. Si es que viniera la tormenta tropical. Que hasta ahora. Si viene. Así que amigos. Es algo que tú no esperas. Y que te va a. Chaval. Y tengo como 7 videos amigos. Que no he editado. Que tengo que editar. Para. Tenerlos ustedes. Al día. Hello amigos. Buenas noches. ¿Cómo están? Vengo ahora. Déjenme prender esa luz. Que está por allá. Que la puse ahí. Yo sé que no se ve tan linda. Pero. La puse porque. Por eso mismo. A veces quiero hablar con ustedes. Y la iluminación de este cuarto. No es la mejor. Entonces. La voy a prender. Y voy con ustedes. Hay más luz. Sé mucho mejor. Hay más luz. Ahora. Amigos. Estoy aquí. Ay Dios mío. Este vlog ha sido tan aburrido. Zulimar. Pero. ¿Qué les puedo decir amigos? He estado todo el día en la casa. Ahorita. Hasta me quedé dormida. Mira. Dios mío. Este vlog yo creo que ha sido el más que yo he mirado a la pantalla para allá. Porque yo estoy mirando para allá. Se pone que ya está enfocada aquí. Dios mío. Ok. Amigos. Yo les prometo que yo. Yo les prometo que yo voy a trabajar con eso. Se los prometo. Hoy ha sido un día muy muy aburrido para ustedes. ¿Verdad? Para mí también. Pero es que realmente ayer hicimos tanto que yo estuve ayer. Me acosté súper temprano. Tengo mucho trabajo que hacer. En la computadora. Yo sé que estas cosas para ustedes es como que. Editar un vlog. Eso es mucho trabajo. O sea. Hello. En serio. Sí. Es mucho trabajo. Miren. Les voy a enseñar. Déjenme mover esta pantallita para acá. Tengo un vlog que estoy editando que es el vlog 67. El tour por mi escuelita lo tengo ahí. Son un montón de clips. Yo no sé cómo yo voy a editar eso. Y de ahí son dos videos. Tengo el vlog 69, el 70, 71. Y amigos. Amigos. O sea. 67, 68, 69, 70, 71. Y amigos. Les cuento. Que. En este vlog. O sea. En esta cámara. Perdón. Que tengo la lengua a trabajar. En este vlog. Otra vez. En esta cámara. Tengo dos vlogs. Dos. Y con el día de hoy son tres. Si no me equivoco. No es fácil. Amigos. A mí me encanta. Compartir con ustedes mis días. Pero honestamente. No es fácil. Cuando se acumula mucho trabajo. Porque es como que. O sea. No. No. No quiero editar. A veces. Miren. Lo más que a mí me gusta hacer es grabar. Yo puedo grabar. Tres horas. Si ustedes quieren. Pero cuando me siento editar. Es como que. Zulimar. ¿Por qué hablaste tanto en este vlog? ¿Por qué? Pero bueno. Wilito. No les había dicho de él. Wilito se fue para. Un culto. De una iglesia. Es en una cancha. En un caserío. Un residencial de aquí. De Puerto Rico. Nada. Fue para allá. A gozarse. A disfrutar el culto. Y él me invitó. Pero honestamente. Yo le dije. Quiero. Arrepiéntete. No quise irme. Y me quedé. Entonces. Dios mío. Estoy bien fría. Yo estoy. Pero mira. Yo estoy. Como un témpano de hielo. Hace mucho tiempo. No voy a la iglesia. La iglesia. Ese es un tema. Que si ustedes quieren. Yo se los puedo tocar. En algún. En algún video. Pero yo sé que. ¿Verdad? A los que creen en Dios. Eh. A veces la iglesia. En vez de ayudar. Lo que hace. Es desayudar. A veces la gente. Que está en la iglesia. Que predica. Muchas cosas. No lo practican. En la iglesia. Que estábamos. Antes. Eh. La última que estuvimos. Había mucha gente. Muy buena. Muy chula. Pero habían otras. Que se hacían. Se hacían pasar. Por personas buenas. By the way. Eran líderes. O son líderes. Yo creo que todavía. De el templo. Y. Wow. Yo me enteré. De dos personas. Que hablaron. De nosotros. Cosas muy. Muy feas. Sin saber. La situación. Por la que nosotros. Estábamos pasando. Como familia. Por eso. Ustedes ven. Que yo. Ni siquiera. Con la familia. Soy muy apegada. Me han hecho preguntas. Sobre la familia. De mi esposo. Sobre mi familia. Mi familia. Es una familia. Pequeña. Y. Yo no tengo. Tengo una prima. Nada más. Y un primo. Y ellos. No están. Aquí. O sea. Tengo mi primo. Que lo quiero muchísimo. Y mi prima. Pero mi prima. Vive en Estados Unidos. Y mi primo. Está trabajando. Y todo eso. Pero cuando nos vemos. Siempre le doy un abrazo. Y él sabe que lo quiero mucho. Pero. Las tías de mi familia. Las tías de mi familia. Son un poco. Intensas. Y. Honestamente. No tengo una relación. Como quizás tú tengas relación. Con tu familia. Yo soy una persona. Que cuando tú. Me ofendes. Me dices algo. Me hace sentir mal. Yo. Wait. Yo no. No. No vuelvo a hablarte. Yo no. Me asumo a donde te. Si tú necesitas de mí. Yo te voy a ayudar. Pero una vez. Yo me entero que tú. Hablaste de mí. Sin tener conocimiento. De la situación. Yo me voy a alejar. Por completo. Y. En cuanto a la familia de mi esposo. Que me han hecho muchas preguntas. Honestamente. Ni siquiera mi esposo. Tiene una relación. Super close con ellos. Como la voy a tener yo con ellas. Entiendes. Entonces. Mi señora trabaja mucho. En. Como les explico. Me he aferrado mucho. A mi familia. Me he aferrado mucho. A mi familia. A lo que son mis hijos. Mi esposo es igual. Entonces. Pues mi esposo. Ni siquiera tiene una relación. Así como que. Super close. De que sus tías. Lo llamen. Entonces. Yo no voy a hablar. De la familia de mi esposo. Ni de la mía. Pero. Soy de una persona. Que si tú no me buscas. Yo no te voy a buscar. Y creo que todo tiene que ser. ¿Verdad? Mutuo. Si yo veo que de momento. Yo estoy como que. Buscándote mucho. Y tú. Nada que ver. Yo no te voy a escribir. Jamás. En la vida. Si tú necesitas algo de mí. Yo te puedo ayudar. Amén. Gloria a Dios. Pero. Hasta ahí. Eso aplica para amigos. 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 Conocidos. Familia de mi esposo. Familia mía. Y todo eso. Es como siempre. Hay parte. De la familia. De ambos. Que son bien chulitos. Que siempre han sido buenas personas. Pero es como todo. O sea. Ninguna familia es perfecta. Y hay de todo. En la viña del señor. Entonces. Yo no tengo mucha familia. Mi familia es una familia pequeña. Y por eso es que ustedes no ven. Que yo visito a mi familia. Porque realmente. La única tía. Que íbamos a la casa. A la piscina. Que yo les he blogueado. Ella. Ahora mismo está en Estados Unidos. Entonces. Pues es complicado todo. Y pues. Yo literalmente estoy sola. Yo tengo abuelito nada más. Y. Pues sí. Mi mamá. Y mi mamá trabaja mucho. Y nos vemos. Pero no es como que nos vemos todos los días. O casi todos los días. Y. Mi abuela. Que la veo cada rato. Ella siempre está pendiente de todo. Y de mis hijos. Entonces. Pues sí. Soy así. Esa es la situación. No tengo ningún problema con nadie. Ni de mi familia. Ni de la familia de mi esposo. Ni nada por el estilo. Pero es así. Entonces. Respecto al tema de la iglesia. Yo tuve muchas desilusiones. Yo sé que uno va a la iglesia. A buscar de Dios. No a mirar nada. Los pastores que estaban. Y los que están ahora. Son. Buenísimo. No tengo ninguna queja. Ninguna queja de ellos. Para nada. O sea. Es que no puedo decir. Nada. O sea. No hay pastores perfectos. No los hay amigos. Eso lo sabemos. Pero en general. Yo no puedo. No tengo nada que decir. De esos pastores. Ni de los que estaban antes. Ni de los que están ahora. Son tremendas personas. Pero. Hay unas cosas que pasaron. Y cuando tú escuchas. La misma familia de fe. Que habla. Cosas que no saben. Eso amigos. Duele demasiado. Como tú vas a ir a un lugar. Sabiendo que esa persona. Que es líder. Que tiene cargos. Casi grandes. Está ahí. Cogiendo un micrófono. Hablando. Porque como yo le digo a mi esposo. Todos pecamos. Pero cuando tú conoces el pecado de otros. Como que. Que hago. Pero nada. Eso es un tema muy controversial. Si ustedes quieren que yo les hable. Yo no tengo ningún problema en hablarles sobre los temas de la iglesia. Lo que hemos pasado. Y honestamente. Si yo llego a ir a una iglesia. Va a ser una iglesia que no tenga doctrina. Porque. Que les puedo decir. Estuvimos en la iglesia misionera. En el concilio misionero. Oh my God. Hasta una señora me dijo que yo me iba para el infierno. Porque yo me pintaba el pelo. Yo me hacía unos rayitos. Rubio. No puedo con. La maldita. Religiosidad. No puedo bregar con eso. Yo sé que hay muchas personas que se ponen pantalones. Mahones. Y tienen el celogano. Y mucha gente que se pone faldas largas. Que no. Que no se vista. Que no va. Y bueno. Yo no soy nadie para mandar a nadie para el infierno. Pero bueno. Usted sabe que es así. Así que si usted quiere que yo hable de eso en algún vlog. Usted me dice que yo con gusto. Cojo un ratito como el que acabo de coger ahora. Y hablamos del tema un poquito. Y chismeamos. Pero en general amigo. He tenido muchas desilusiones con las iglesias. Tanto. En la Cristo Misionera. De aquí de Puerto Rico. Yo no me caso con nadie. Ahí fue donde más. Más desilusiones tuve. Oh my God. Si yo les cuento. No termino. Y pues. El otro concilio. Que es esto. Pentecostal y meis. Realmente no fueron tantas. No. En realidad a mí me encantaba. Y no era. La doctrina de ellos no era tan estricta. Pero en general amigos. Siempre hay dos. Tres. Cuatro hermanos. Que son tan hipócritas. Y que tú te enteras. De las cosas que dicen. Que tú. De verdad que te. Te hacen sentir mal. Porque. Si tienes un puesto. Yo entiendo que. Debes ser una persona de confianza. Para yo poder contarte. Si yo tengo algún problema espiritual. Un ejemplo. Si yo necesito. Desahogarme. Con un siervo de Dios. Y yo sé que. No somos perfectos. Que la iglesia no es. Una cuna de perfección. Yo lo sé. Pero en este caso. En específico. Las cosas que esta persona dijo. De mi esposo. Y de mí. O sea. Son imperdonables. Son imperdonables. Porque si no conoces. No puedes hablar. De lo que no. Conoces. Yo. Mi mamá me enseña a mí. Tú. Chismea. Es un decir. Tú chismea. Tú habla. Tú peleas. Cuando tú sabes. Que tú tienes la razón. Si tú no tienes la razón. Si tú no sabes nada del tema. No hables. Mantente en silencio. Que a veces es mucho mejor. Pero nada. Los voy a dejar. Voy a contestar los mensajes. Que no sé quién rayo es. Y. Estoy aquí. Voy a terminar. De editar el video. Que tengo. Para subirlo al canal. Y estoy aquí. Descansando. Chismeando con ustedes. Y perdiendo tiempo. Que se supone que estoy aquí. Editando el vlog. Así que nos vemos ahorita.